Todos saben que amo a todos mis hijos. Pero cuando hacen cosas como esta... me da una rabia. Por suerte existe pieza y fachada Premium Plus de Cerecita. ¡Gracias! ¡Me salvaste! Ahora, partamos. Yo elegí este verde amarillento que fusiona la creatividad con la concentración. Además, estimula la lectura. O sea, es perfecto para mis hijos. Lo mejor de este producto es que posee una gran lavabilidad. Dura como ninguna otra pintura. Y es muy fácil de aplicar, ya que su textura es cremosa. Si quieres pintar la sala de juegos o dormitorio a tus niños, esta es la que necesitas. Todos sabemos que los colores nos entregan sentimientos. Te voy a contar un poco más. Los colores cálidos, que nos activan, energizan y alegran siempre. Como el morado, que es noble y abrumador. O el violeta, cálido, suave y dulce. Rojos vibrantes, activos y apasionados. Anaranjados, social, animoso, revelador. Y por último, los amarillos, que dan felicidad e intelectualidad. También están los colores fríos, que nos refrescan, nos calman y nos relajan. Quedó perfecto, ¿cierto? Uy, ahí ya están desordenando de nuevo. Bueno, eso nunca lo van a dejar de hacer. Para que esto quede perfecto, siempre tienes que esperar 21 días. Si quieres descubrir más de todos los colores que hacen bien y los productos de Cerecita, síguenos en Facebook, Instagram, Pinterest y Cerecita.com. ¡Gracias!